¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Hoy les traigo unas tijeras que les va a encantar. Vamos a hacer la prueba para que vean lo buenas que son. Yo usaba este tipo de tijeras porque eran las mejores que había yo encontrado. Pues resulta que hay unas mejores que esta. Y les voy a hacer la prueba. Cuando quiero cortar el foamy tipo toalla, yo batallo mucho con estas tijeras. Les corto y vean. Me va dejando trocitos y tengo que estar batallando. Ahora chequen con estas tijeras. Corta perfectamente. Tienen en diferentes formas. Ahora vamos a cortar el cartón. Con estas no puedo. Le aprieto muy muy fuerte y no puedo. Ahora vamos a hacerla con estas. Cortan perfectamente y a la primera. El papel china es uno de los más difíciles para recortar con cualquier tijera porque es sumamente delgadito. Estas eran las tijeras que yo usaba. Checan. Las muerden. ¿Ven? Ahora la vamos a hacer con estas tijeras. Que pueden ser en esta forma o de la forma que más les guste. Vamos a hacerlas con honditas. Y chequen. Corta de manera precisa. Ahora al revés. No se atora y eso es fabuloso. Ahora vamos a cortar papel. Normalmente en el papel es fácil cortar con este tipo de tijeras. Y claro, con estas es todavía mucho más fácil. Fluyen de forma muy muy natural. Ahora vamos a recortar el foamy. Con estas tijeras. Con estas tijeras las puedo cortar. Batallo un poquito más porque se me atora. Pero con estas fluyo de manola muy muy fácil. Me gusta porque vienen en diferentes también. Me faltan las tipo onda. Con honditas. Pero chequen. Pueden hacer muchas figuras. Lo que yo quiero es que me faciliten la vida. Y estas tijeras me la facilitan mucho. Así que por ahí les dejo el link. De donde las pueden encontrar. Para que ustedes también se faciliten la vida. Y puedan hacer muchísimas manualidades. Si les gustó este video. ¡Arriba la manita! Nos vemos en otro video. ¡Hasta pronto! ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!